hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de tarta de queso que es un escándalo y lo curioso que sólo lleva tres ingredientes sí sí tres ingredientes si la quieres hacer te dejo la receta que abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos cogemos cuatro huevos separamos las yemas de las claras bueno eso ya casi lo tenemos reservamos las yemas y montamos las claras al punto de nieve mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita y de esa manera no perdas ninguna receta nueva una vez lo tenemos lo reservamos y vamos con las yemas le añadimos 250 gramos de queso crema y lo batimos ahora que está bien integrado añadimos 200 gramos de leche condensada lo batimos de nuevo y añadimos las claras que hemos montado poco a poco dos partes ponemos la mitad y lo mezclamos con suavidad y de esa manera no baja el volumen y así tendremos una tarta muy esponjosa añadimos el resto y mezclamos de nuevo y ya lo tenemos así es de fácil lo vertemos en el molde de 20 centímetros de diámetro y le llevamos al horno al baño amarilla previamente calentado a 180 grados durante 30 minutos una vez pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta la sacamos la quitamos el agua y la dejamos enfriar cuando ya está fría del todo la desmoldamos y así de bonita queda es una maravilla mira, mira, mira que pinta y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla es una delicia fácil de hacer pocos ingredientes os aconsejo que la hagáis la vais a hacer más de una vez si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao